Muy bien, nos encontramos en esta mañana con el doctor Pablo Botillo y hoy en este caso tiene algo importante que comentar a toda la audiencia. Hola Eli, buen día, muchas gracias por el espacio. Y bueno, hoy les quería contar las propuestas que tenemos desde este espacio en cuanto a todo lo que venimos hablando de las cuestiones políticas, de las diferencias que existen entre los políticos y los ciudadanos comunes, la gente trabajadora. Bueno, en primer lugar, nosotros proponemos una reforma, un ajuste en algunas cuestiones políticas. Una de las propuestas que tenemos es generar un ajuste en cuanto a los salarios de la planta política. Planta política, incluye intendentes, concejales, funcionarios políticos. Creemos necesario que se reajusten los sueldos acorde a la realidad que viven en el resto de los argentinos. Otra cuestión que consideramos importante para modificar estructuras y cuestiones que se están dando en la actualidad en todos los ámbitos políticos, es que se prohíba promover proyectos para prohibir la contratación de familiares directos dentro del ámbito municipal, dentro del gabinete, que las contrataciones se den por capacidad, que se realicen concursos y no por amiguinos o por parentescos. Nosotros desde este espacio solicitamos al resto de los concejales, al resto de los partidos, al resto de los candidatos, que se evalúe también esta situación. Después hay un factor clave que tenemos que tener en cuenta y que creo que tenemos que instalar el debate, que es la cuestión de la duración de los mandatos y la reelección de los mismos. Creo que es necesario instalar el debate en cuanto a que no puede ser que se den mandatos eternos. Nosotros creemos desde este espacio que es conveniente evaluar que los funcionarios, que los candidatos al asumir, duren solamente un mandato, que no existan reelecciones. Plantear esa situación, plantear esa realidad, porque creo que creemos desde este espacio que la política tiene que ser un espacio de construcción, de generar nuevos dirigentes y no generar dirigentes que estén de por vida en un cargo. Nosotros desde este espacio buscamos instalar ese debate. Instalar también el debate en cuanto a que los cargos deben durar solamente cuatro años. No deben haber reelecciones según nuestro espacio y es algo por lo que vamos a trabajar si es que la gente nos acompaña con el voto. Muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete! 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 Gracias.